Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos Faltan para el partido de vuelta El equipo rival por cierto ha subido el porcentaje Y además bastante Ayer tenía un equipo muchísimo peor He conseguido el logro Me ha resultado muy curioso Porque iba a jugar el partido Con Albertini Que tiene tres estrellas de central Porque Okouda es el único jugador del equipo titular Que no tiene la moral a tope Pero en cuanto que lo he colocado para jugar el partido Me han dado el logro Aquí abajo plantilla a tope Consigue que tu equipo titular al completo Alcance el estado a tope Pero no tienes que jugar ningún partido Por lo tanto solo componerlo O sea solo componer un equipo Que esté todo el equipo entero a tope Ya te dan el logro Aunque Albertini no era de mis titulares Así que al final pues el partido Lo voy a jugar con Okouda Que tiene seis estrellas Y que está pues bastante mejor Pero bueno todo el resto del equipo Si que está a tope Y el logro lo tengo He conseguido fichar Esta mañana a este jugador Con tres tokens Me ha parecido una buena compra Porque tres tokens No le voy a hacer habilidad Ni le voy a hacer nada Por ahora lo que voy a hacer es probarlo Porque si es verdad que tiene 18 años Pero claro como me salió gratis La habilidad de este Y además es ambidiestro Aunque tenga 21 Es que yo creo que para esta temporada Me va muy bien ese jugador Entonces voy a pensar a ver Que hago con el que he fichado Lo voy a probar Hoy Bueno en la segunda parte Lo llevo convocado En la segunda parte lo pondré Y lo probaré unos cuantos partidos A ver que tal juega ese jugador Y si juega bien Pues igual me animo a subirlo Aunque sea un poco nada más Yo creo que a 7 estrellas Tiene 5 Subirlo a 2 estrellas No creo yo que cueste mucho Le hago ya la habilidad Lo que pasa es que las habilidades Parecen una tontería Pero las habilidades Bueno Mira por lo menos El lanzador de córner Parece que funciona Las habilidades parecen una tontería Pero de 50 en 50 Los descansos se te van rápido Así que Me gustaría subirlo Me gustaría tener ya El ML y el MR Hechos Pero No sé, no sé No pensaré Desde luego Subir un ML No cuesta tampoco mucho trabajo Porque no tiene muchas habilidades activas Así que no es un jugador Que salga muy caro de subir Bueno 1-0 Dos tiros a puerta ya Bueno Tengo que colocar Que Por el centro Cortos Vamos a poner por las bandas Uy Ahí el 17 El 17 El 17 es Radu Radu es El MR Bueno Ha fallado ahí Un tiro Que no debía de haber fallado De cualquier manera Lo tengo que subir todavía Pero el 17 Parece que va a ser Muy buen jugador Bueno pues seguimos La verdad es que me alegro un montón De haber vuelto ya al 4-4-2 Como que me noto mucho más seguro Con el 4-4-2 Que Que jugando como estaba jugando Ya veis que tengo las Bonificaciones al 8% Esto es lo que he dicho muchas veces El partido este Lo estoy jugando a las 10 de la mañana A las 10 y cuarto Y Yo me he levantado a las 8 Por lo tanto Tenía 2 horas Entre que Yo me he levantado Y tenía que jugar el partido Si le hacía las bonificaciones Y se las subía al 10 No me Vamos El equipo no se iba a recuperar Para el partido Y por lo tanto Pues como el rival No era muy complicado Pues he decidido jugar Con las bonificaciones al 8 Después del partido Si que se las haré Las subiré al 10 Para que mañana Con dos entrenamientos Nada más Pueda Pueda tenerlas al 10 Si hoy no las subo Mañana necesitaría Tres entrenamientos Para tenerlas al 10 Por lo tanto Se las subiré Después del partido Y Y así pues ya la tengo Vamos Que nos hemos quedado Con el 1-0 Y no puede ser Falta Falta marcar más goles Por ahora Lo único que me interesa Es ver como Bueno Pues como se mueven Los jugadores Como mueven la pelota Por donde van Los jugadores Porque por ejemplo El MR Pues me interesa saber Si sube por la banda O si se dedica A irse al centro del campo Como pasa muchas veces Bueno Ese pase Vale su precio En oro Y ni siquiera Le dan la asistencia Tío Vaya tela Con el juego Ni siquiera Le dan la asistencia Del pedazo de pase Que ha dado Uy Ese también Radu Que es el MR Daros cuenta El rollito Que se traen Nasiri Y el MR Que en lugar De dar el pase El MR Y que Nasiri Remate Lo están haciendo Al revés Ese es el tipo De cosas Que a mi Ahora mismo Me interesa saber De la táctica Ya que Ganen Por más goles Por menos Que fallen Eso ya es lo de menos Porque bueno Es normal que por ejemplo Radu falle algunos tiros Porque todavía no lo he subido Cuando lo suba De suponer Que será mejor Nasiri Está puntuando Con un 6,8 Cosa que me extraña Un montón Porque bueno Ha dado una asistencia No lo veo yo jugando Tan mal Como para que le Puntúen tan bajo Vamos a sacar Al ML Que tenga toda La segunda parte Para jugar Vamos a sacar A este también No Espérate Este tiene 20 años Ese va a ser Suplente fijo Cuatro goles Acaba de marcar Acaba de marcar Mi El que acabo de sustituir El El lateral Pues oye Muy bien Que me están saliendo Por ahora El MR Y el ML Están participando Mucho Y Y parece que van a ser Dos jugadores Bastante buenos Por eso El MR Que he fichado De 18 años El ML No creo que juegue Porque el otro Tiene pinta De ser muy bueno Aunque tenga Más años Entonces por lo menos Una o dos temporadas Yo creo que va a jugar El otro Que no me viene mal Porque Fichar el ML Y el MR De la misma edad Pues Tiene el inconveniente De que Se te hacen viejos A la vez Prefiero tener Un par de años De diferencia Entre uno y otro Para que luego No se me Queden viejos Los dos Con la misma temporada Y no los tenga que volver A fichar La misma temporada Que la inversión De descansos Pues Quieras que no Es grande Bueno Aquí está José Luis Para demostrar Ahí está Que sigue En forma Con las faltas 5-0 El equipo B Ha ganado Que jugaba a la misma hora 0-9 Por lo tanto El equipo B Que no le he hecho Absolutamente Nada al equipo B Mañana ya Mañana ya se lo haré Mañana ya empezaré A modificar jugadores Juego A las 11 y 36 Juego el partido De liga del equipo B Contra un rival Del 69% De calidad Fierasco No sé Está abandonado El equipo No sé Qué liga Me han puesto A mí Esta temporada Pero Por lo menos Este rival Muy bueno No va a ser Ay Nada José Luis Lo que ha fallado Ha escuchado Un sonido Del ordenador Y no sé exactamente Qué era Bueno Pues perfecto Luego de todas maneras Estoy preparando ya Que he empezado ya A hacer más o menos El vídeo El que El que dije que iba a hacer Que me lo recordaron El otro día Que se me había olvidado El de El de cómo leer un partido Ese vídeo Va a estar Va a estar bien Porque Bueno Son un montón de cosas Que son interesantes De saber Y Y voy a hacer otro vídeo De tácticas Que hace mucho tiempo Que no hago un vídeo De tácticas Que me preguntaron Que Que me dijeron Que hiciera un vídeo Con formaciones Sin delantero Y también me pareció Interesante Porque al fin y al cabo Bueno Eso ya no me ha gustado Ni un pelo Estamos con los córners Estima en el minuto 87 Que hacen polvo Un partido Que estaba siendo perfecto Y al final Te quedas con la sensación De que el equipo Floje atrás Ya sé que soy muy quejita Que he ganado 5-1 Que tal Que tal cual Pero el equipo No era suficientemente bueno Como para que me meta un gol Golden Lyon Este me suena De que la temporada pasada Estaba en alguna competición Pero vamos Tampoco es un rival A tener muy en cuenta Así que perfecto Me da otro día de margen Sabiendo que ya tengo El partido de Liga Y el de Champions Bien Me da otro día de margen Para poder Seguir Preparando el equipo Por lo pronto Hoy Tengo que subir A la MRMR Porque este como es fijo Este Haré el vídeo Y además Está bastante bien Está casi todo Al 100% Tiene al 108 Y al 106 Pero bueno Tiene 110 pases 100 el regate 101 definición El jugador Está perfecto Ahora solo queda Subirlo Este va a subir Por lo menos A la séptima estrella Va a subir Siete Siete y pico Porque Siete y pico Porque Tiene esa habilidad De esos curas Un poco altas Y retocaré A los tres de arriba A José Luis A Nacer Y a Bonilla Que hoy no he sacado A Bonilla Muy mal por mi parte Tengo que intentar Sacarlo En todos los partidos Por lo tanto A William Le vamos a hacer Unos entrenamientos Velocidad Pase disparo Y anticipación Le vamos a hacer Tres de estos Y le vamos a hacer También Tres de estos Vaya y no va a subir nada Pero Pero se los voy a hacer Pues porque Ya que no ha jugado Por lo menos Que Tío No va a subir nada Ya sé que son Tres entrenamientos Fáciles Pero Un 1% De velocidad ¿Sabes? El jugador Tiene ya años Y los tres entrenamientos Eran fáciles Pero Ha perdido Casi la mitad De la energía Y solo ha subido Un 1% De velocidad En fin Los entrenamientos Ya sabemos Que no suben Los jugadores Lo mismo que en un partido Pero bueno Por ahora Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Darle al like Suscribiros al canal Que hay muchísima gente Que no está suscrita Y Nada Que No sé si dentro De un rato más O Lo que sí que es seguro Es que Mañana Más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!